En Simumatic desarrollamos una plataforma innovadora para crear modelos digitales, desde laboratorios virtuales para estudiantes, prototipos o líneas completas de producción automatizadas. Somos muy conscientes de los retos que la industria 4.0 está trayendo a todas las organizaciones y de su necesidad de integrar nuevas herramientas para adaptar sus flujos de trabajo o corren el riesgo de acabar fuera del mercado. Por ejemplo, los clientes como los integradores de sistemas o fabricantes de maquinaria se enfrentan a diario con procesos largos y complejos cuando desarrollan sus soluciones automatizadas. Como saben, las incertidumbres técnicas o los errores en las primeras etapas conllevan costos adicionales y retrasos, resultando en clientes insatisfechos y menores ganancias. Con ayuda de los modelos digitales, las empresas pueden validar sus soluciones más rápidamente, realizando una puesta en marcha virtual, reduciendo los riesgos y los posibles costos adicionales. Además, todo el proceso se vuelve más eficaz, se reduce el tiempo de comercialización, las soluciones se entregan a tiempo y sin errores. Las aplicaciones de los modelos virtuales son muchas y está claro que ayudan a desarrollar negocios más sostenibles y competitivos, reduciendo el uso de energía y recursos innecesarios e incluyendo viajes, lo que repercute también en la mejora de las condiciones laborales de los empleados. Nuestro producto no es solo un software, es una plataforma completa basada en la tecnología en la nube. Lo hemos preparado para el futuro, para todo tipo de usuarios, desde estudiantes hasta profesionales de la industria. La flexibilidad es clave para nosotros y creemos que la colaboración hará que esta tecnología por fin se adopte. Pero además de ofrecer nuestra plataforma mediante un modelo flexible de suscripciones, nos gusta tener una relación cercana con nuestros clientes. Nos ayudamos en proyectos piloto a identificar los potenciales usos de los modelos digitales en su organización, hasta que encuentran la solución que mejor se adapte a sus necesidades. Si desean saber más acerca de cómo los modelos digitales pueden mejorar su negocio, póngase en contacto con nosotros o visite nuestro sitio web www.sigmatic.com ¡Gracias!